Sí, contento por volver a estar dentro de los 11 en un partido importante en el cual tendremos que hacer las cosas muy correctamente como para que los 3 puntos queden nuevamente en casa. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Pata, desde que no formabas parte, digamos, por lo menos del equipo titular, de tener esta posibilidad que imagino no querés desaprovechar? Sí, sin duda, una posibilidad en la cual la vengo buscando hace tiempo. Hoy me encuentro con la chance de ser titular nuevamente, así que trataremos de aprovecharla como lo he hecho siempre, tratar de aprovechar cada posibilidad, cada partido que me toque jugar. Pablo, ¿qué es Belgrano? Porque es un rival duro, que viene trabajando con Cielinki de hace mucho tiempo, que plantea bien los partidos, sobre todo en condición de visitante. ¿Qué han podido ver? Un equipo que en este torneo ha cambiado un poco su metodología de juego, tratando de buscar variantes, ya no es un equipo que abusa del pelotazo, sino un equipo que tiene una idea, que tiene jugadores de mitad de cancha hacia adelante muy veloces, que se apoyan mucho en su juego, en su centro delantero, tratando de ocupar bien la segunda pelota. Así que hemos trabajado a lo largo de estos 10 días de Parate como para poder contrarrestar ese juego importante que tiene.